sean bienvenidos mis hijos como todos los martes a la cocina con jacobina hoy vamos a tener una receta práctica rápida y como que muy muy ad hoc para los chicos y los niños les va a encantar esta recetita vamos a llamarle pollo frito botanera porque es como que para picar o cuando te llega gente y no completa pues la hace rendir y eso te va a servir mucho que necesitamos para eso por supuesto aquí tenemos vamos a necesitar pollo en trocitos mire yo los hice más o menos de 2-3 centímetros pues yo puse a mí me gusta mucho el mundo del contramundo porque queda más sazonadito y más jugoso tú ya sabes que elige pero también puedes poner pedazos de pechuga pero que no sean ni tan chiquitos ni tan grandes tratar de que sean un poquito a la medida entonces aquí los tenemos yo aquí ya los tengo listos y vamos a poner que lleva va a llevar dos cucharadas de harina y se las vamos a ir mezclando si necesita más le ponemos más dos cucharadas de maicena aproximadamente en este caso yo les estoy diciendo con medio kilo de pollo va a llevar una cucharadita de paprika o pimentón le llamamos nosotros más acá en méxico pimentón media cucharadita a un cuarto de cucharadita de pimienta jengibre en polvo si lo tienes si no lo tienes no te preocupes le puedes poner sal de cebolla un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo para darle ese sabor típico me da un poquito no tanto oriental sino que más sabrosito le vamos a poner una cucharadita de salsa de soya también si no la tienes le puedes poner salsa inglesa jugo magui y vamos a poner también una cucharadita de leche a dos pero primero vamos a mezclar muy bien esto que tenemos aquí los secos vamos a mezclar muy bien para que esté muy muy parejito de hecho voy a tener que meter mi mano todo todo lo mezclamos pero para que las especies se contagien con todo le voy a ponerle otro poquito que me faltaba de harina mire vamos a poner esto y ahorita ya que esté bien mezclado los secos vamos a ponerle las cucharaditas de leche la maicena le da un toquecito crocante muy bueno entonces no lo dejen de poner me han preguntado maestra harina de arroz pues también le podemos poner harina de arroz mis hijos harina de avena no se preocupen y ahora si le voy a poner la cucharadita de leche y mezclamos perfectamente todo que quede así medio pegajoso si se fijan y esto va derecho al aceite caliente ya tenemos el aceite aquí calentando mientras nuestro aceite está bien caliente vamos a hacer un rico aderezo que vamos a hacer con esto vamos a llevar media taza de mayonesa que les va a encantar este aderezo para acompañar esas frituras que vamos a hacer que le conviene muy bien dos cucharadas de crema ácida si no la quieren pues es opcional le pueden poner también un toquecito de mostaza y vamos a tener por acá dos cucharadas de cilantro bien picadito entonces esto nada más de mezclar finamente con medio el medio de un limoncito el jugo nada más mezclamos perfectamente y este es un aderezo que le va súper bien y que sirve pero espectacular para comérnoslo entonces esto se va a poner por ahí en una viandita donde al estar comiendo y botaneando están picando y están poniendo dentro de esta mezcla esta puede llevar sal de ajo sal de cebolla al gusto y entonces cambian ustedes este aderezo o dir como le quieran llamar queda muy sabrosito muy rico y fácil de hacerse entonces aquí lo único que le vamos a poner es un poquitito de sal y ya nuestro aceite ya está caliente para ir haciendo nuestros pollitos fritos bien sazonados recuerden todo lo que lleva en la mezcla pues ya está listo y para finalizar lleva cilantro picado y esto es al gusto mis hijos el cilantro igual lo pueden poner nada más encima queda delicioso puede ser cilantro puede ser perejil ya eso tú lo eliges y tenemos ya listo este rico aderezo vamos a empezar nosotros con nuestro pollo vamos a empezar a poner vamos a ver ya está miren si se levanta rápido quiere decir que el aceite ya está caliente la ventaja de un recipiente más amplio es que puedes poner bastantitos puede ser como les digo pechuga puede ser pierna ante pierna que queden flojitos que no queden tan apretados para que doren perfectamente extra se alcanzan a cocer perfectamente aunque van crudos claro que se alcanzan en caso de que pongan alitas o pongan muslos o piernas completa con esta misma mezcla lo único que les aconsejo es que la precozan en poquita agua con sal ajo y cebolla y unas hojitas de laurel una pequeña precocida que estén muy secos los secan perfectamente después de que los precocen y hacen lo mismo y les queda riquísimo si son piernitas o si vienen siendo por ahí muslitos o alitas quedan muy ricas también con esta pastita pero ahí si te aconsejo que los precocas un poquito y nos deben de quedar así de chinitos y de cafecitos pues ya voy empezando a sacar unas piezas se fijan tan pequeños porque son para botanear pero quedan vamos a hacer el aderezo número 2 ¿de qué se trata? jugo de naranja, media taza vamos a poner nosotros 2 cucharadas a 3 de salsa de anguila, salsa de ostiones en caso de que tuvieras, si no pues lo haces aunque sea con salsa de barbecue es otro aderezo que usan mucho en este tipo de presentación de frituras de pollo ya lo eliges, queda muy rico con salsa de anguila y queda muy rico con salsa de ostiones ya tú eliges con qué hacerlo en este caso vamos a poner nosotros la salsa de anguila con la soya si no tienes soya pues puede ser salsa inglesa jugo magui sería menos de la mitad de lo que estamos poniendo ¿por qué razón maestra? porque el jugo magui es muy salado más salado que ni la salsa de soya entonces hay que tener cuidado aquí tenemos la salsa de soya y vamos a hacer este pequeño aderezo que es jugo de naranja con salsa de anguila o salsa de ostiones y con salsa de... más, más le vas a mezclar no tiene más ingredientes y ya está listo eso es para mojar directo las piecitas de pollo lo vas a poner en una salserita los dos aderezos y ahí se combina cada quien qué es lo que prefiere de sabor aquí tienen ya listos sus aderezos ¿verdad? uno que es muy liquidito miren pero hacen esto lo mojan que es como se acostumbra o lo pones directo a la salsa de aquel tipo ya tú eliges con cuarte a mí me encanta lo que es agridulce pero ustedes eligen esta es deliciosa también entonces tú ya eliges con cuál vas a degustar tus frituras de pollo para botanear entonces usted lo va a tener más que es la salserita que es un buen me parece que es que es la salserita